Estamos muy satisfechos de presentar este proyecto de presupuestos que se adapta a las necesidades del municipio y de sus ciudadanos. Unos presupuestos realistas, equilibrados, responsables y, sobre todo, ejecutables. Están pensados para que Linares avance. No podemos permitir que Linares se vuelva a parar otra vez. Es un presupuesto con importantes inversiones. Vamos a dar continuidad y finalizar dos grandes proyectos. Uno, el parque empresarial Santana y la remodelación del campo de fútbol de Linares. También vamos a caminar en nuevas inversiones, como el mercado de Santiago, del cual ya se ha licitado y adjudicado la redacción del proyecto de cimentación y rehabilitación, y que comenzará su ejecución en el presente ejercicio. El edificio de Ayuntamiento, la fase 2, que hemos comprobado que, al no estar redactado el proyecto de obra, era imposible acometer esta actuación en un año. Para hacer viable su ejecución, se ha planteado dos ejercicios. Ya hemos realizado también el proyecto de cálculo de la estructura y se ha efectuado el estudio geotécnico. El importe que vamos a destinar para este presupuesto para este año será de 350.000 euros. Vamos a realizar varias actuaciones en el Parque de San José. La reparación de la cubierta interior del pabellón Julián Jiménez y la reparación de la cubierta y el parqué de pabellón Andalucía. Ambas reparaciones estarán en torno a los 425.000 euros. Recordemos también que hemos, hace breves fechas, se ha cambiado el césped artificial del campo de fútbol. También en el Parque de San José vamos a establecer una residencia de formación para tenis de mesa, con un presupuesto de 705.000 euros. En el mercado de abasto, con la necesidad que tenía el PSOE de la inauguración antes de las elecciones municipales, se olvidó colocar aparatos de aire acondicionado. Nosotros los vamos a colocar ahora. Esa inversión va a ser en torno a 200.000 euros. La rehabilitación de la Estación de Madrid. Mejora de la eficiencia energética, tanto los cambios de ventanas como de puertas. Eso asciende a 150.000 euros. Rehabilitación del parque de bomberos. Vamos a cometer varias obras en el parque, ya que llevamos más de diez años sin que se haya ejecutado ninguna obra. Las principales van a ser la reparación del muro exterior, que está que se cae, la piscina cubierta y el gimnasio. Vamos a destinar 150.000 euros. Un plan de actuación en barrios que nunca antes se habían recogido en un plan de inversiones. Y vamos a destinar 400.000 euros. Un plan de pavimentación en el que vamos a recoger varias calles de la ciudad de Linares y que vamos a estar en torno a 200.000 euros. Así hasta un total de 40 actuaciones en inversiones que afectan a distintas zonas de Linares. Y como podemos comprobar, muchas son para el mantenimiento de los edificios municipales. Hemos hecho un presupuesto más social. Hemos dotado de mayor importe a las concejalías de educación, infancia y familia. Y a la de bienestar social, igualdad y participación ciudadana. Como en actuaciones de plan de infancia y ayuda económica a familias desfavorecidas. Por un importe de 40.000 y 50.000 euros. Dentro de bienestar social, actividades de programa. Y lo más importante de esta concejalía va a ser la atención, dinamización de mayores y envejecimiento activo. Que vamos a destinar 245.000 euros. Cabe destacar también la firma de un convenio con Apronsi. Hemos hecho un presupuesto con una clara apuesta por la cultura, el deporte y el turismo. Como dinamizadores de la ciudad y con una gran repercusión en el sector del comercio y la hostelería. Se produce un incremento presupuestario considerable en programación cultural. Y se vuelve a retomar el festival de jazz y de blues. El área de turismo destaca la gran apuesta por los juegos ibero-romanos y la promoción de los museos de la ciudad. Es un presupuesto con un claro compromiso con la empresa y la universidad. Hemos creado un plan de empleo para fomentar y facilitar la implantación de empresas en nuestra ciudad. Y se ha firmado un convenio con la universidad para un programa de becas para retención de talentos. Ambas partidas dotadas con un importe que asciende a 350.000 euros. Hemos renovado el convenio con la universidad a distancia. Hemos creado un presupuesto también más participativo, pensando para apoyar a los colectivos de nuestra ciudad, asociaciones de vecinos, Cruz Roja, Fundación Secretario Gitano, agrupación de cofradías y diversos patrocinios a club deportivo. No queremos dejar de lado la programación del área de juventud, que con 55.000 euros va a contar con el presupuesto más alto de los últimos años, además de una partida específica para formación joven. En resumen, y como he dicho al principio, son unos presupuestos realistas, equilibrados y responsables, que permitirán el crecimiento de esta ciudad tal y como le corresponde y que al primer paso de nuestra hoja de ruta de una legislatura en la que vamos a afrontar cambios importantes, tanto en materia de inversiones como en programación de actividades. En grado de transparencia, hemos mantenido reuniones con todos los grupos políticos antes de esta rueda de prensa. Le hemos facilitado información de los puntos fuertes de este presupuesto y hemos podido comprobar la falta de dignidad política actuando en los medios de comunicación antes de que se puedan presentar estos presupuestos. La intención de este equipo de Gobierno es llevar estos presupuestos a pleno a primeros del mes de febrero. ...de distintos grupos. Bueno, siempre hay peticiones de unos, de otros. Nosotros no vamos a poner encima de la mesa lo que nos han dicho unos y otros. Estos son los presupuestos que presenta este equipo de Gobierno. Bueno, estamos abiertos a aportaciones, pero ya hemos abierto a aportaciones muchos días, porque nos hemos sentado con ellos mucho antes de esto. Nos han dicho lo que quería y les hemos dicho que nos lo digan y que nos presenten. A día de hoy nadie ha presentado absolutamente nada. Es verdad que están en tiempo para la próxima comisión, pero, que no olvide nadie, que hace ya muchos días que les hemos presentado estos números y les hemos dicho que aportarán, bueno, lo que ellos creían que era bueno para la ciudad. A día de hoy no han presentado absolutamente nada, aparte de las declaraciones que hayan podido hacer a los medios de comunicación. Nosotros creemos que estos son los presupuestos de la ciudad, para que la ciudad avance, para que no se paralice, para que se acometan las inversiones necesarias y reivindicadas por todos. Y en por todos también incluyo al resto de la corporación. Si nos votaran que no, creo que no es que no lo entendiéramos nosotros, no lo iba a entender la ciudad. Y volvemos a decir, hemos abierto la mano, hemos tendido la mano, le hemos dicho, oye, ¿qué queréis que incluyamos para contar con vosotros? Y seguimos esperando. Luego, a algunos parece que les interesa más la política que el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.